En la pista, lote número 49, son 9 novillas de vientre, el peso total es de 2.755 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 306 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellas es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 8 y 3 de la mañana, lote número 49.